O sea que... 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 O sea... O sea que... 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 O sea... O sea que... O sea... O sea... O sea... O sea... O... O... O sea... 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 Que vale, dice, les están preguntando a Augusta a ver si está todo bien porque los clientes han llamado diciendo que hay robos raros Que bonito Vale, Grey dice que no te preocupes que estoy haciendo todo lo posible para que todo esté mejor Tú sigue teniendo fe Se pregunta como es que han estado viviendo tanto tiempo con todas esas cosas extrañas que están pasando Aunque no, alucina Esos ruidos, estos ruidos, dejaré esto abierto Lo dejaré todo abierto Pero voy a necesitar de todo, eh Mira, voy a cerrarme la puerta No, 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 no quiero que entre nadie, vale Me voy a dormir Y ahora que le venga alguien por anoche, ¿vale? Cuando él tenga los ojitos cerraditos Y ya verás tú qué gracia le va a hacer Salvando Espera ¿Es todo un sueño o no? ¿Es todo un sueño o no? Vale, una nota en iglesia, Proverbios 2.22 Guau, no, 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 no lo puedo, o sea, no, no lo puedo traducir bien Creo que entiendo lo que quiere decir, pero no estoy muy segura, así que... Yo dejo que los demás lo traduzcan si quieren No, ¿qué? Me están hablando al oído, eh Tengo que ir hasta un árbol Ahora que nos aparece Slender, hermano Guau, mira No hay otra... No hay otra... No hay otra iglesia por ahí ¿Qué coño es eso? Hostia, qué mal rollo Qué puto mal rollo Qué puto mal rollo Hostia, me dices No quiero mirar hacia atrás Pero lo tengo que hacer por cuenta ¿Qué? La ambientación está muy, muy bien lograda Mal rollo, solo son Ney llorando No, 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 no Yo estaba escuchando voces Voces de mujer Lo estoy escuchando Y ahora de hambre, o sea, no puede ser que tú no los oiga Ah, vale, tiene que ser eso, tío yo El árbol de los pecados Saben, vale Eso quiere decir que aquí habrá marro Ahora algo Mira una llave Vale, he obtenido la llave Que está cerca del árbol Solitario No hay nada que pueda exorcijar aquí Me tengo que ir, un placer haber estado Por aquí Un placer para mí también que hayas estado Por aquí Gracias por expectar Cuídate un montón Nos vemos Va, yo en la próxima salvada lo dejaré Venga Oh, pues si me mata Sí, se desmoje A ver, tío No te veo bien No lo veo bien No le puedo apuntar bien No le puedo hacer Ahora Ahora Siempre tienen que ser unos bulldogs ¿Ves? Este tipo de perro Del infierno Me mataré Joder ¿Dónde está el puto perro, tío? Míralo A ver si ahora lo puedo ver mejor Vale Vale Voy a Acciones usuario Informar Spam Venta Denunciar Denunciar Y bloquear Spam Confirmar No me gusta que vengan aquí a vender Venga Vamos a seguir Ahora que hemos Hostia que no tengo para vida Me Tengo que volver hacia atrás Sobre nuestros pasos Para abrir la puerta Pero ahora mismo estoy un poquito desorientada Y no veo bien Porque estoy herida Muy herida Entonces En serio No Mierda Guau Es que Nos ha hecho mucho daño Mucho 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 Daño Creo que aún no he cogido La llave Entonces Lo voy a dejar aquí Para la siguiente jornada Así que Espero que os haya divertido Gracias por haber espectado Nos vemos en cualquier otro juego Cuidaros un montón Y hasta luego